¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te pones a verla como el global, en realidad es una película dentro de los promedios de cine de superhéroes. Supera ligeramente, sí. 800 millones. Porque, por ejemplo, Doctor Strange estuvo en ese rango, pero también hay que distinguir, los gringos son muy escandalosos con la taquilla nacional y no ven la global. Superió Civil War en taquilla en Estados Unidos, pero no a nivel mundial. Y el problema es que yo creo que todo el mundo quiere arrancar de la taquilla para superhéroes, de Avengers. O sea, es que si no, llega lo de Avengers y ese es el gran error. Estamos hablando de que Avengers fue una película que todo su éxito lo basó en la convulsión de todos los personajes de películas que ya existían. Entonces, que ya venían por atrás, que eran, ¿cómo se llama? Captain America, Thor, Iron Man, ya estaba todo ese precedente. Entonces, por eso, para mí ese fue el éxito de Avengers. Y otra cosa, por ejemplo, se viene Justice League y por muchas ganas que yo lo tenga, a pesar de que la película ya se ve que tiene problemas generados después de la filmación por los reviews, o sea, son cosas que son innecesarias, pero que quien tiene ahorita las riendas las considera necesarias, Whedon y Jeff Jones. Recordemos que Jeff Burbs es otro animal muy distinto. Y que está bien, si creen que les funciona y cuentan mejores historias, no tengo ningún problema si se alejan a una visión con la cual yo no tenía problemas, que era el Snyder Burbs. Pero, por ejemplo, Justice League no va a ser la misma taquilla de Avengers, porque Avengers era la primera vez en la que se veía eso. Y ya, o sea, y podrá ser mejor película, podrá tener personajes más conocidos, porque recordemos que Batman vende más que cualquiera de los Avengers en películas individuales. Que todos los Avengers, ¿no? Y estuvo al nivel casi de ganar más que los Avengers juntos. O sea, eran como 100, 150 millones de diferencias. Entonces, el punto al que voy con esto es que también las circunstancias son distintas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de Scarlett Johansson. Entre los datos que se mencionaban es que, Ben, una película con un personaje femenino, con una actriz reconocida, debe de vender muy bien como Lucy. Y explícame por qué Jarajos no funcionó con Ghost in the Shell. De entrada del género, yo creo que el género es diferente. ¿El género femenino? No, el género de la película. Dije, ¿a poco es Transformer, Scarlett? No, no me jodas. No. Digo, no es que tenga nada malo, pero... Pues sí se ha transformado. Es de persona genia, pero bueno. No, pero es muy diferente a una Lucy. Ajá. Es que el problema es cómo ubique a la gente el personaje de la película. Ghost in the Shell, yo creo que la película no es mala. Y como ya lo comenté, es una precuela al manga y al anime. O al anime, para que no se me pongan por qué. ¿No? Es una precuela. De ahí muchas cosas que por lo que a la gente no le pudo o no haberle gustado. Pero al final del día, el Plain People lo volteó y me dijo, es otra película y es un personaje que no conozco. ¿Para qué la voy a ver? Con todo y lo que andan ahí. Y aparte de todo detalle, recordamos que muchas películas tomaron elementos de Ghost in the Shell. Y Ghost in the Shell llega tarde, es lo que le pasó a John Carter. Que John Carter es una excelente película. Pero desafortunadamente ya habías visto Star Wars, ya habías visto N cantidad de películas. Y Lucy, la gente no la ve como los superhéroes. Lucy la ve... Porque en realidad es netamente ficción. No tiene nada de... ¿Cómo? ¿No es un documental? Por parte, por momentos, güey. Sobre todo en la cuestión de las drogas. Ah, no, bueno, sí, eso sí. Que ya sabes, te retacas de drogas. No las consumes, pero te retacas de drogas por dentro de tus órganos, güey. Y puta, te vuelves mío. Ay. No, no, qué pasó, qué pasó. Invítame una copa al menos, ¿no? No, pero ese es el problema. Que la gente, Lucy, la ve más como una historia no de superhéroes, sino simplemente una Lucy con Scarlett Johansson. Lucy es un personaje de acción, con Scarlett Johansson, patia traseros. Pero también aquí hay una cuestión, y es bien interesante, ahorita vamos a hablar de Valerian, por ejemplo, porque viene de la mano de Luc Besson. Sí. Luc Besson se ha caracterizado por personajes femeninos fuertes, y se ha caracterizado por saber manejar la acción, los balazos. Eso es correcto. O sea, incluso películas que no ha dirigido, como El Transportador, El Transporter. ¿Sabías qué? El primero fue un trancazo que iba destinado casi casi para video, y pues hizo franquicia, hasta hacer televisión tuvo después. Chafona, pero bueno. El Transporter es una cuestión muy interesante porque es un gran comercial de Audi, güey. De hecho, cuando salió El Transporter, en YouTube salieron precisamente de Audi, no recuerdo si era Audi o Mercedes-Benz, pero salían los comerciales de un güey vestido como Jason Svetlana, que hacía todos esos stones en el coche. Porque antes de eso estaban los BMW Films, con el que sale de, ay, este Héctor, que se me acaba de oír el nombre, este, que sale en la serie de The Nick, bueno. Muy en el estilo de los BMW, pero no me acuerdo si era Audi o Mercedes-Benz, porque era el coche que estaba usando. Y de hecho al final se veía nada más el güey así como yo, con la greña larga, que se ponía el saco, como Streetcam, pero nunca se le veía la cara. Entonces por eso me acuerdo que era mucho la referencia precisamente al transportador, que al final es como Matrix, Reloaded y Revolution, no me acuerdo cuál va primero. Primero es Reloaded y luego Revolución. Reloaded, que la ves y desde que empiezas es, este es un gran comercial para Audi, para Armani, para Ray-Ban, para todo ese rollo, ¿no? Mucho de ese estilo. Esa es, es el mejor ejemplo de que una película con mucho hype y de acción intrascendente, porque al final son películas intrascendentes. Bueno, al final del día, perdón, los cinefranes me van a odiar, al final del día todas las películas son intrascendentes porque netamente es entretenimiento. Sí, es su propósito principal. Obviamente sí, puede haber una que otra que sí te ilumine, como los documentales de los pibrinos, así por el estilo, ¿no? ¿Marinal? Sí, ya me dio. No, este... O sea, ese tipo de cosas. Pero digo, al final el cine, en su función ulterior, primordial es entretener. Bueno, sí, es documentar, es entretener y sí, puedes tener creaciones artísticas, pero al final de cuentas, el cine comercial, que es de lo que estamos hablando específicamente, es comercial. Un detalle que mencionaste que me llamó la atención bastante y que es digno de recordar es que, se basan mucho los números de fracasos en taquilla, éxitos en taquilla en base a lo que se vende en taquilla, que al final de cuentas... Exactamente. Pero hay películas, por ejemplo, la de Valirian, en taquilla mundial, apenita se hizo más varo de lo que se le invirtió. Ojo, porque recordemos que de lo que se reporten ingresos en taquilla, le tienes que restar la mitad que es lo que se queda en las distribuidoras, o sea, Cinépolis, Cinemex, en el caso de México, después de eso, básicamente, le toca alrededor de una cuarta parte de lo que se recauda en total a la compañía que hizo la producción. Entonces, si una película costó 100 millones, tiene que hacer 400 millones para quedar tablas. Pero, sin embargo, aquí, el caso de Valirian, y es algo que ha sabido manejar muy bien Luc Besson, recordemos que él es el jefe en Europa Corp. Valirian y la ciudad de los mil bugs. Exacto, para distinguir, sí, ¿no? No, y obsesivos. Esa película estaba prácticamente pagada con las ventas de distribución internacional antes de que se estrenara. Entonces, ahora sí, lo que llegara después, ya era, hizo, voy a inventar números, no menos tomen literales, la película costó 150 millones, fueron alrededor de 130, 150 ya con los gastos de marketing, hizo 200 millones, pero de esos 200 millones les caen 100, menos lo que se distribuyan, lo que expliqué ahorita, pero esa película ya estaba pagada en su lanzamiento. Hay películas con las cuales ya había pasado. Man of Steel se quejaban mucho del posicionamiento del Sears o del... Sí, pero ya estaba pagada, güey, con IHOP y con Sears. IHOP, exactamente. Y Seven Eleven ya estaban pagados. Ese es otro aspecto del mercado que muchos no consideran. Entonces, hay películas que literalmente las estás lanzando, sí, para que sea un comercial como lo que decías ahorita, porque a final de cuentas es lo que te logró pagar los sueldos de todos y que no estuvieran esperando a que se reportaran los ingresos para cobrar. Ahora, yo tengo aquí, hay algo que me da mucha reflexión y precisamente de lo que estábamos comentando antes de la grabación. Estamos hablando de un flop. ¿Qué es un flop? Un flop es como ya lo comentaste, cuando la película no gana en taquilla lo que costó su producción. ¿Qué es lo que pasa con las películas o tú considerarías flops? Hablando de Valerian and de... Sitio of the Thousand Planets. Sí, de Thousand Planets, correcto. ¿Qué pasa cuando esas películas son un éxito en... ¿En ventas? ¿En ventas en Blu-ray? En video casero. Bueno, para la casa, más bien en Blu-ray, en Blue Disco, whatever. Ah, tenemos un caso bien interesante y de repente... Porque, perdón, porque Wonder Woman... No, no te perdono, ya sabes cómo me pongo. No, no es cierto. Porque Wonder Woman acaban, este... No. Wonder Woman al final del día, al igual que pasó con Avengers, al igual que pasó con Man of Steel, al igual que pasó con Batman v Superman. Ok, eso fue lo que recaudó taquilla doméstica en Estados Unidos. Taquilla internacional y Straight to Video. Ajá, o las versiones caseras, ¿no? Para casa, más bien. No caseras, para casa. Todo eso se acumula y te da el gran total de ganancias. Y ahí es donde yo creo que es donde se puede reflejar si la película realmente fue un flop o la continuamos nada más ya no en cine. Ya las mandamos straight to beat. Es que depende, tenemos dos casos muy interesantes. Y ahorita Wonder Woman va a ser, yo creo que, algo para analizar esto. Porque le fue muy bien en Taquil. Sí. Y te va a salir la edición con la escultura. Fue a una buena película promedio de superhéroes en taquilla. Exacto. Sin importar el género de la protagonista. Es correcto. No le fue tal como los madrazos. Guardians of the Galaxy, la primera, le fue mucho mejor. Sí, sí, sí. Pero tenía... Ya la segunda, ya no. Ahí ya no fue un flop, pero recordemos que Avengers 2 se consideró flop por muchos. Cuando en realidad hizo un dineral. Sí, eso. Pero no superó las expectativas. Es que, güey, ya estoy mal. O sea, estás hablando de películas que te hacen arriba de 600, 700 millones de dólares. ¿En qué momento eso es un fracaso? Ah, pero es que es a lo que voy. Recordemos el caso de Batman v Superman, que es el récord que muchos querían que superara Wonder Woman para decir, ven cómo hacemos las cosas mejor que estaba antes. No, no lo va a superar ni a trancasos ni con el resenso en IMAX que se va a hacer. Sin embargo, aquí hay un detalle que vale mucho la pena mencionar. Batman v Superman, recordemos que tenía dos cortes. Snyder usualmente entrega su corte y después se hace la versión comercial donde a todas sus películas le han quitado por lo menos 15 minutos hasta casi media hora, que es lo que pasó en la de Batman v Superman. Y precisamente se lanzó en chinga a video digital y a los Blu-rays. Sí, fue la que menos se tardó en salir, ¿verdad? Precisamente porque querían que se mostrara esa versión donde se arreglaban prácticamente todas las quejas del público en general. Y de las películas de Warner Brothers Entertainment es la que más ingresos ha tenido en ventas en Blu-ray. Y lo sé porque yo también, yo fui, cuando salió, ¿qué ediciones hay? Esta, ¿cuál es la que tiene? La versión Ultimate, cajita de acero, me la llevo con todo gusto. Sí, sí, sí. No, y aparte la presentación es muy atractiva. Exacto. Pero a mí, digo, a mí eso es lo que me llama la atención. Es que es un flop. A ver, güey. Ya consideraste todo lo que hay alrededor. Vamos comparando a Scarlett Johansson, estamos hablando de protagonista femenina para todas las bofis, ajá. Estamos hablando de película de acción, las dos. Estamos hablando de la clásica película de, es que por qué Nenma Atix tiene que ser el protagonista. Ahí está ya su Nio en versión femenina. Estamos hablando de Ghost in the Shell, que es una adaptación de un anime, de una obra previamente desarrollada. Establecida, ajá. En donde sí patea traseros, donde le meten, pues yo creo que le meten más varo en efectos especiales que a Lucie. Sí, fácil. Sí. Y con todo y eso, las bofis no la fueron a apoyar. No generó la misma taquilla. ¿Tú crees...? Otaku mata bofi. ¿Por qué eso fue lo que pasó? Otaku mata bofi, güey. Tristemente. Otaku mata bofi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que el flop sería, en este caso, con la misma actriz. Estamos hablando básicamente de los mismos parámetros. Ghost in the Shell es un flop porque tú consideras que no vaya a recuperar ni siquiera en tu disc, en Blu-ray, y lo sino. Estos números los tenemos que revisar y ahí tenemos con Jaime Rosales, que de hecho, antes de que se lanzara en México la película de Ghost in the Shell, me acuerdo que él nos platicaba y hablando con mujeres, especialmente en otra entrega del movie draft, en ese caso era Adriana Yadid, les preguntaba, bueno, ¿con ustedes cómo podemos ser atractiva esta película? Y la respuesta que ellos dieron, pues es que no somos target para esto. Al final del día, eso es algo que no debería importar porque la protagonista es una mujer y es una película de acción y la están empoderando. Pero si no te interesa ese tipo de manejos, ¿por qué tienes que verla? No es de a huevo. Claro que sí, porque entonces... Porque estás discriminando en todo el género, ¿no? Pero ahorita tenemos al Wookie que está llegando en este momento. Al otro. Y un detalle que es muy digno de mencionarse es que hace poco tuvimos la película de Atómica, que a mí me encantó, pero el guión es muy débil y de repente decían, si les perdonamos detalles del guión a películas de otro tipo, con héroes hombres, ¿por qué nosotros les perdonamos Atómica? Y aquí yo les digo, bueno, a John Wick no le tuviste que perdonar absolutamente nada. Si en realidad estás estableciendo que haces un mejor manejo de los personajes femeninos, pues deberías darte el tiempo para demostrar que efectivamente lo sabes hacer y no pedir clemencia de que les perdonemos errores como héroes menores. O sea, un transporter, por mucho que me gusten, tiene un guión más débil que las películas de John Wick, aunque sean películas de acción. No te debes de poner a ese nivel si tienes al equipo que viene de John Wick. ¿Tiene guión? Sí. Qué interesante. Es algo que yo no sabía, güey. No, pero es como cuando se hace a ver Torque, después de ver En China y Encabronados. No sé si alguien recuerda la película de Torque, que es la misma madre, pero como motocicleta. Y sale Jamie King. Ajá, y fue nada como si... Vamos a mi carrito para que quepamos los tres de cuadrón, qué sé si. Y este, y de repente, güey, es que bicha película sin guión, sin trama. Sale Jamie King, salen motocicletas. ¿Qué trama quieres? O sea, me parece lo mismo que Transportadores. Venga, ¿verdad? El nombre es el transportador. Mi misión es, o sea, la película se trata de ese güey que tiene que llevar de aquí para acá. Ajá. Lo que pasa en el Inter ya es incidental. Puede o no estar con guión. El chiste es que tú veas a Jason Stray. No, bueno, pero es que también la cuestión es esta. Guión no se refiere a que tengas diálogos. Guión se refiere a la secuencia de acciones que vas a tener. Porque tenemos películas que no tienen nada de diálogos, por ejemplo, o que tienen diálogos mínimos, incluso las de Terrence Malick. Ajá. Pero tiene un desluce de lo que se tiene que ver en pantalla. Pero ahora, por ejemplo, es lo que estamos diciendo. A las películas del transportador les fue bien, tanto en cine como en la venta. No. Entonces, ¿por qué carajos hicieron? Es que ese es el fenómeno. La primera del transportador era de esas que se estrenaron casi, casi como de requisito para, como comercial, para que sepan que sale a video. Ajá. Y en ventas en video hizo un dineral del carajo. Entonces fue donde vieron, nos conviene manejarlo, o sea, el transportador de dos que ya le fue bien en taquilla porque tenía ese antecedente. De una manera muy similar a lo que fue con las películas de Austin Powers. Que la primera fue un sleeper hit. Sí. Pero por las ventas en video. Rentas en aquel entonces. No, ok. Entonces, básicamente, el flop depende de lo que estamos haciendo. Uno, depende del apoyo que obviamente le vayas a dar al personaje o al protagonista, al director, o sea, a todo el equipo, directamente en las salas y lo que alcance a hacer en los restrenos a nivel mundial y lo que se venda a nivel casero. Si eres persona inteligente vas a buscar todos esos datos. Métete a Box Office Moyo, que es la fuente popular o Canacine aquí en México. Solo tienes lo que es en reporte en taquilla porque es a lo que se dedican. Si te vas a The Numbers, ves lo que es venta en video. Renta en video ya no sé, eso no se funciona. Tengo de chulos y palomitas aquí, me manda otra página. What the fuck. Es que no te puedo mandar a Rentrack, que es donde vienen los datos específicos, porque ahí sí se pagan. Ah, ok. Entonces, ahí sí no los puedo... Bueno, pueden ir, pero les cuesta unos cuantos cientos de dólares. Entonces, básicamente, me estamos diciendo que lo importante de todo esto no es nada más la cuestión, yo hablando, retomando Wonder Woman y retomando Lucy, bueno, incluyendo a Lucy y a Boston De Shell. No es la cuestión de la protagonista, es el interés que despierte en el público en general. Ajá. Lucy es una protagonista femenina, que es Scarlett Johansson. Estamos hablando de Boston De Shell, que es la misma protagonista, bajo un escenario de ficción igual, ajá. Y no lo apoyaron, y que es lo que está pasando. Entonces, nos damos cuenta que, en realidad, el éxito de Wonder Woman no fue el éxito que todo el mundo está diciendo que es, sino que simplemente es el resultado... Es el resultado promedio de una película de superhéroes. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tan de... La quinta. Somos de... Ay, sí, mujeres unidas. Ay, amazonas con la espalda en el culo. No, mi madre. ¿Con la espalda en el culo? No, pues no se lo traen ahí. ¿La espalda o la espada? La espada. La espada y la espalda terminan en el mismo lugar. ¿No? Imagínate que firma para subir la espada. Como a las mujeres. Te diría Osorio Chong, güey. Eso y el garrafón. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Pero, te digo, esa es la cosa. Es, básicamente, hizo lo mismo que hace cualquier película de superhéroes. O me queda claro que no va a ser un flop. Y me queda claro que no... Pero decir que lo mismo, sí la estás bajando un poco. Porque ya ha superado a varios. Es promedio. O sea, hablando en promedio. No hizo lo que hizo Avengers la primera. Y no hizo... Y tampoco hizo lo que... ¿Cuál fue la que menos ha vendido? Daredevil de Affleck? De Batafleck. Pero le ganó a Batman y Superman. No. Ojo, porque aquí hay un detalle que tengo que corregir. Esos son los números en Estados Unidos que a los gringos se les olvida. A nivel internacional, Batman y Superman es 870 y tantos. Wonder Woman a nivel mundial no va a ser más de 820. Están los 808, 809 en este momento. Entonces, esa es otra cuestión. Los que están haciendo el ruido es porque contemplan eso. Y un detalle que es con lo que quiero cerrar. Otros 10 minutos, pero van a ser en otro segmento. No en este. Se les olvida la taquilla internacional. En China se demostró este año que China no te eleva cualquier producción. En Transformers le fue mal. Piratas del Caribe les fue mal este año. Cuando usualmente eran de los 10 powers internacionales. Entonces, ojo, porque eso es lo que está pasando. Y también el gringo se enfoca nada más en la taquilla internacional. Para que decir, es el gran trancazo. Y tienes la de Wolf Warrior 2 en China, que es un mega trancazo. Hizo más de 570 millones de dólares solo en China. Ajá. Es que esa es la cuestión. Es que fue un mega madrazo. En China hizo. Y luego, güey. Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Cómo dices? Y aparte es la 2. ¿Por qué sí? Exacto. Porque en uno sí lo considera. Y si sale Manu Bennett. Sale Deathstroke, güey. Es un éxito, claro. Pero ahí es donde dices. Ahí es el error. ¿Por qué? Es la conveniencia. Ajá. Cuando te conviene manejas la taquilla local. No, si es que aquí en Estados Unidos la venta doméstica sí fue un éxito. Y a nivel mundial. No, no fue tan bien. No, güey. O sea, consideralo todo. Si te vas a poner a elevar por eso. Te digo, Patty Jenkins, la gran creadora de CGI, de personajes, de escritora, de guiones, de diálogos y todo. Pues, no levanto tanto como Snyder, güey. Ajá. Y nada más, hay un detalle. Fantastic Four le fue súper bien en México. Fantastic Four. Fantastic Four. En México fue de lo más taquillero y es donde hizo la mayoría de Subaru, güey. Entonces ellos podrían, George Trump podría decir que es un hit aquí. O sea, es que eso, mover películas mexicanas, güey. O sea, ver a Derbez y al otro. Por eso manejas la estadística en base a lo que quieres. ¿Quieres hacer algún hit? No, ya no. Ok. Ok. 10 minutos. Con eso acabamos. Con eso acabamos. Con eso acabamos porque a lo mejor grabamos otra cosa y ahorita les aviso, eh. No. Lo que pasa es que te la pierna desagüe. Lo que pasa es que te la pierna desagüe. Lo que pasa es que te la pierna desagüe. No, ya no. ¡Toma! ¡Toma!